Durante un mes en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General, se tiene la primera exposición de este año llamada Arte de Expresión de Libertad. La actividad se lleva a cabo en conjunto entre la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón y la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere del Ministerio de Justicia. Aquí hay trabajos de 60 privados de libertad, quienes participaron en el taller autogestionario de artesanías. Ya habíamos hecho una, pero en pandemia, y los habíamos tenido en los ventanales, sin la emoción de hacer la inauguración y todo, porque ahí no podíamos, estábamos en pandemia. Pero sí, asombrados de la belleza, de la creatividad, del esmero con que estos residentes de la UAI hacen estos trabajos tan hermosos. Invitar a la población, esta exposición va a estar abierta durante un mes. Aquí hay artesanías hermosas, elaboradas por ellos, que ustedes pueden adquirir a través de un número de teléfono que hay ahí, alguien los contacta y pueden adquirir y ayudar también, porque con los recursos que ellos hacen vendiendo estas artesanías, compran más material para ellos trabajar. Entonces, de verdad, nosotros como municipalidad es un gusto poder tener esta alianza con la UAI y poder tener este tipo de actividades. Bueno, ellos son residentes de la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere, que tiene un aproximado de 250 personas privadas de libertad, tanto de población masculina como femenina. Y actualmente, hoy se inaugura la exposición del taller autogestionario de artesanías, que cuenta con aproximadamente 60 residentes. ¿Y algunos de ellos tuvieron la oportunidad de participar de esta actividad? Claro, sí, acá hay presentes residentes, en representación de todos los artesanos de la unidad, para exponer parte del trabajo que hacen, que es un trabajo desde la autogestión, ellos mismos consiguen a través de sus recursos de apoyo, los materiales, la pintura que necesitan, y es su propia creatividad todo lo que pueden ver acá. Ellos trabajan en varias técnicas. Ellos trabajan en lo que es pintura, sobre todo artesanías en madera, tallado en madera y pintura, también trabajan tejidos, se está empezando a abrir la opción de trabajos en macramé, y son trabajos que ellos mismos van desde su creatividad innovando, y siempre buscando, ojalá, una artesanía con utilidad, artesanía con identidad. Para los privados de libertad, esta es una opción importante. Tenía un poco de conocimiento, estoy privado de libertad desde el 2018, y aquí, día a día, año a año, vivo esforzándome para ser mejor persona y dedicarme más en el proyecto que me gusta, que es la artesanía. ¿Cómo qué tipo de arte llevas acá? Me gusta tallar, tallar se llama cuando uno trabaja y le da formas a las cosas, y me gusta resinar. ¿Y qué le parece esta oportunidad de hoy, de salir y mostrar un poco el trabajo que ustedes hacen, privados de libertad? Primero, para nosotros es una gran experiencia poder estar aquí, y segundo, la oportunidad que nos brinda la directora y las personas del sistema, dar una oportunidad de estar aquí, poder exponer y ser sociable con las personas, poder tener comunicamiento, primero con ustedes hoy en día y con las personas que nos van a ver hoy o el día de mañana, ¿me entienden? Yo soy privado de libertad desde el 2017, y me gusta mucho la artesanía, tallar, resinar, todo lo que es trabajo, me gusta. Y le agradezco mucho a la municipalidad también, que nos dio esta oportunidad de venir a salir aquí, y a la directora también, al centro penal, porque sin esta oportunidad nosotros no podríamos adaptarnos nuevamente a la sociedad, que hoy en día cuesta mucho, pero por eso sí se puede. ¿Parte del proceso? Claro que sí. Y en cuanto a lo que es privación de libertad, tengo como, más o menos como 18 años. ¿De estar privado de libertad? Sí. Bueno, me imagino que ha sido todo un proceso para usted, porque tantos años estar en prisión, significa que ha pasado los procesos para llegar hoy a la guay. Ah, sí, claro, vieras. Tuve que pasar por muchos lugares, pero al final llegué ahí y creo que voy ahí fuertemente, ¿verdad? ¿Y qué le dio por involucrarse en artesanía? No, eso son cosas que ya uno trae joven, ¿verdad? Digamos, yo de niño sabía dibujar, pintar y hacer un montón de cosillas, entonces después empecé a profesionalizarme, lo que era en talla, en talla de piedra, en talla en mármol, en talla, digamos, en madera, pintando y todas esas cosas. ¿Los aprendió de todo un poquito? Ah, de todo, sí. Todas estas artesanías están a la venta. Todo está a la venta, en cada artesanía se van a encontrar lo que es la fichita, donde viene el precio, el nombre del artesano y el contacto al cual le pueden comprar la artesanía, que básicamente es un familiar o un recurso de apoyo, vía simple móvil, ¿verdad? Porque también es importante enmarcar que todo este trabajo que hacen en la unidad, también es para apoyar a sus familias y a sus seres queridos en esta condición de privado de libertad, pero siempre tratando de aportar a sus personas. Esta exposición es abierta a toda la población, estos son los horarios. Esta es la segunda, pero ya hemos traído teatro, ya ha venido música, entonces es una relación para abrir espacios, que ellos tengan un espacio de interacción, en un lugar seguro, en un lugar donde se sientan a gusto, donde ellos expresen sus emociones, sus sentimientos a través del arte que realizan, ya sea teatro, música, en este caso artesanía. Entonces, invitar a la población va a estar abierta todos los días de 3.30 de la tarde a 7 de la noche, sábados y domingos va a estar de 9 a 7 de la noche, sábados y domingos abiertas. Desen la vueltica, vengan, vean las bellezas de trabajos que hay acá, pueden hacer por encargo también. Aprovechen, porque esto es artesanía, y esto sí es artesanía de Champérez de León, ¿verdad? Entonces, invitarlos. Y que perecen más actividades, porque esperamos traer el teatro y la música próximamente también. Disfrute de este arte y apoye comprando estos productos. Disfrute de este arte y apoye comprando estos productos.